www.achiras.net.es, el portal de Girón. Vamos a tratar algo muy importante a sobre de nuestro colegio Rafael, que sabemos y creo saben también que está en condiciones que posiblemente nos quieren llevar a otras instituciones. Pero para tal caso nosotros sí estamos aquí como padres de familia y madres de familia para ese respaldo que a todos nosotros nos compete, ese colegio que cuánto nos ha venido costando para que esté como está ahora. El licenciado mandó oficios así pero sin ninguna respuesta. Hemos tenido reuniones aquí en el distrito de aquí de Girón, también que sí, que ya vamos a ver, ya vamos a conversar y quedábamos en nada. En la vuelta nos fuimos a Cuenca también, igual allá también ni le aceptaron el oficio al licenciado y que no se preocupe porque el colegio nunca se va a perder. El licenciado supo manifestar que cómo va a seguir tranquilo si los dos alumnos van menorando o no. Entonces dijo que le mandó devolviendo el oficio y todo y que sean nada más tranquilos, que no se preocupe. Ahora vamos a ver, entre todos nosotros que estamos aquí, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa para ver qué pasa. Primero ir con ese objetivo para que se mantengan por lo menos los tres cursos de bachillerato y en eso estaríamos un poco más seguros de que se mantiene el colegio. Y en una instancia posterior vería que se podría hacer o ir pulsando una gestión en cuanto a los grados de escuela, el básico. Yo le manifesté en ese tiempo al señor rector de que se debía tomar ya cartas en el asunto. En ese tiempo, y yo quizás anticipándome de las cosas, yo le manifesté cuando tomé la palabra de que la finalidad de ellos era cerrar este colegio. El señor rector me recuerdo que dijo que no, que no va a pasar nada, que es solo comentarios nomás y que todos estemos tranquilos, pero hoy en día nos damos cuenta y vemos las cosas para dónde van. Yo creo que los que estamos aquí podemos ser una buena base para dar un buen comienzo. Entonces realmente nos apenaría mucho de que, dado ya tanto tiempo que ha pasado, 34 años que ahora venga a tener este desenlace tan triste, diríamos. Yo hablo como ex alumna, yo también soy ex alumna y a mí me da mucha tristeza, mucha pena de ver de las intenciones que tienen los superiores que están arriba y que quieren cerrar nuestro colegio. Así es. Pero ahora vuelvo a repetir que lo conveniente y lo más factible que yo creo es de que los que estamos aquí nos comprometamos para el día 8 para estar preparados para recibir al señor jefe distrital que va a venir justamente a conversar con todos nosotros. En las auditorías de calidad de educación el colegio nos sacó una mala nota. En infraestructura el colegio está en óptimas condiciones. Yo pienso que se les debe transmitir una invitación al señor alcalde, al señor alcalde, al señor comisario, a los concejales, a los señores fiscales, a los señores bomberos, inclusive. Entonces la responsabilidad de todos, señores padres de familia, madres de familia, por favor, muy encarecidamente, yo les pido como que si fuera para mí.